¿Nombre o qué función? Y nos acompaña la gobernadora del Distrito 4195, que son siete estados de la República Mexicana, el cual abarca 84 clubes. Y bueno, vienen a solidarizarse en Pinotepa Nacional, bajo una propuesta, bajo una gestión que nosotros como club hemos hecho para poder dotar de los servicios básicos con los que debe contar una ciudad. Y en ese sentido hoy, con mucho orgullo, podemos decirles que ya se puso la primera piedra de un proyecto viable, de un proyecto que es real para Pinotepa y para la región de la costa. Poner la primera piedra de la subestación de bomberos nos fortalece como sociedad. ¿Por qué nos fortalece como sociedad? Porque tenemos que darle esas herramientas a quienes de alguna u otra manera han servido durante mucho tiempo apoyándonos en los diferentes eventos catastróficos que hemos tenido, como son, y ustedes lo saben y todos los hemos vivido, esas grandes quemazones que se suceden en toda la región de la costa. Hoy Pinotepa inicia este proceso. Estamos haciendo las gestiones pertinentes, hermanándonos con otros clubes rotarios de los Estados Unidos. Ya hay personal y compañeros de los otros clubes rotarios a nivel mundial y sobre todo de Estados Unidos que están viendo la manera de apoyar a Pinotepa Nacional. Es básico que nosotros podamos decirle a la ciudadanía que este proyecto es precisamente un proyecto ciudadano. Está involucrado el Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, pero la mayoría de las gestiones son por parte del club rotario. Ninguna autoridad, ningún gobierno tiene la capacidad en estos momentos de actuar solo y como sociedad civil tenemos que responder y estamos aportando para que tengamos esta subestación de bomberos, insisto, algo básico, importante para evitar pérdidas hasta estos momentos, afortunadamente de daños materiales últimamente, pero hemos tenido acontecimientos en Pinotepa Nacional donde han fallecido personas porque han perdido la vida en este tipo de situaciones y no había quien los atendiera. Hoy el club rotario Pinotepa da una respuesta ciudadana a esta necesidad tan importante, Carlos.